Hola amigos, esta semana les quiero presentar las 5 plantas más bonitas que hay hoy en Alma del Bosque y compartirlas con ustedes, con la idea de que ustedes sepan que existen este tipo de plantas y agregarlas en sus colecciones o la pongan como objetivo para encontrarlas y estarlas buscando en todas las exposiciones que ustedes vayan o amigos que tengan plantas Aquí tenemos este Platisteleumbelata, Santino, es sensacional, ahorita hablaremos de él detenidamente Aquí tenemos este Cirtoquilum o Pligón, que es sensacional, que es una planta morada, sus flores son moradas y con el labelo amarillo Aquí tenemos este Dendrobium Thomas Warner, espectacular, con sus grandes flores y gran duración Esta Miltoniopsis, que quiero derramarme en hablar de ella, porque es de los colores y clones más espectaculares que yo haya visto y hoy podría decir que puede ser de las plantas más importantes que hay en Alma del Bosque Y por último esta Catleya, Lemon Chiffon, Golden Cellet, que es uno de los híbridos más conocidos por su calidad de la flor, por su redondez de flor, número de flores, por todo lo que ella conlleva esta gran clon Entonces los invito a que hablemos de estas muy bonitas cinco plantas que ustedes se tienen que tener en un futuro en sus colecciones Platistele un belata Platistele un belata Este es un platistele sensacional Es de clima cálido, está entre los 600 y 1600 metros sobre el nivel del mar Pero lo particular de este platistele, que está espectacular Está en una lonja, sembrada en una lonja, para que nunca tenga que ser resembrada Porque es muy demorado que ella llegue a alcanzar este espacio en una sola planta Qué bueno tiene esta planta, que es bien interesante Normalmente sus flores son vino tinto Y estas flores de este platistele un belata son santinas, son amarillas Es sensacional Y es muy especial porque cada inflorescencia, que uno diría que es como una especie de moritas Cada inflorescencia puede tener alrededor de 15 flores Y realmente es una planta supremamente bonita que debemos tener en la colección Importante, es colombiana Y miren, la belleza de la exposición Se nota que esta planta está absolutamente feliz Y esta planta, ¿dónde la tenemos en Alma del Bosque? La tenemos en la parte caliente donde están las catleyas O sea, tenemos temperaturas entre los 17 y 28, 30 grados centígrados En esta laja ya sabemos que si tenemos naciendo musgos ¿Qué quiere decir? Que si nos nacen musgos nos funcionan muy bien estas miniaturas La tarea que tenemos que hacer semanal es quitarle el exceso de musgos Para que no se vayan a llenar de musgos en el rizoma Y genere sombra en el rizoma Y así vamos a perder mayor brotación de sus hojas Es una belleza de planta Sus hojas, sus flores duran mucho Yo creo que pueden durar florecidas alrededor de un mes en perfecto estado Ahorita le vamos a hacer unas tomas más detalladas Para que ustedes vean que cada flor puede tener más de 20 florecitas Espero que les haya gustado esta belleza de miniatura La segunda planta que les quería mostrar Es este cirtoquilón Es este cirtoquilón y oplocón Este cirtoquilón Bien importante Endémico de Antioquia Es endémico de Antioquia Y es una planta de subparamo Que está entre 2500 y 3200 metros sobre el nivel del mar Es una planta terrestre Pero tiene una particularidad Cuando las plantas están a esa altura Normalmente puede que sea terrestre Pero con una gran cantidad de musgo alrededor de la planta O sea que prácticamente todas sus raíces Están navegando por un sistema de musgos ¿Listo? Entonces es terrestre Pero sus raíces Yo diría que son epífitas Porque están por encima de los musgos Y no se entierra en el suelo Yo iba a decir no se entierra en la tierra No se entierra en el suelo Es una planta que en alma del bosque Es muy caliente para ello O sea debe Porque si es de 2500 a 3200 metros Alma del bosque está a 2100 metros ¿Qué pasa ahí? Obviamente uno si quisiera tener esta planta En excelentes formas, condiciones y calidad de floración Esta vara podría medir un metro más Y yo diría que su flor individual Podría ser unos 2 centímetros más grande ¿Listo? Pero para tenerla en alba del bosque En esta altura está muy bien Y me parece que es muy meritorio mostrársela Porque no es fácil cultivar estos cirtoquilum y oplocón Aquí en alma del bosque En ciudades donde las alturas son mayores Como Bogotá y otras ciudades Allá se les daría mucho mejor que en alma del bosque Para que ustedes se dediquen a conseguir esta especie No se la recomiendo Inferior a 2000 metros Porque ya se vuelve muy difícil De que ustedes logren Sembrar o cultivar esta especie En un clima un poco más cálido Esta planta nos florece una vez al año Pero le faltan, repito, condiciones Aquí estamos viendo un bulbo Que está un poquito Un bulbo que está un poquito arrugado Porque realmente le faltan condiciones Para que la planta sea de mejor calidad Pero sin embargo no es fácil ver estos cirtoquilum en exposiciones Entonces los invito y les quería presentar esta planta Para que conocieran más opciones que de cirtoquilum Que es una oncidinea Hemos hablado muy poco Listo, estos cirtoquilum Hay muchos espectaculares que pueden tener varas hasta de 10 metros de largo Que las personas para exhibirlas Las enrollan como si fuera una manguera Así las van enrollando Y muestran esas plantas enroscadas en una rueda natural Sensacionalmente llena de todas las flores Espero que les haya gustado esta segunda planta Que les quería mostrar a ustedes Ahora sigue esta belleza de Endrobion Thomas Warner Este es un híbrido entre Sanderianon y Suertsei Este es un híbrido que se encuentra en Filipinas Sus padres son de Filipinas Este híbrido Thomas Warner es muy conocido Porque se le llaman campanas de nieve Por su color, su tamaño de flor Y dura mucho la floración Es un híbrido primario de estas dos especies El Sertsuei y el Sanderiano El Dendrobion Sertsei Normalmente son flores grandes Están en una isla de Filipinas que se llama Mindanao Y se encuentra de 0 a 300 metros sobre el nivel del mar Tiene una fragancia exquisita Listo Y el otro, el Sanderiae Es una planta que está entre los 300 y 1500 metros sobre el nivel del mar También en Filipinas Y crece normalmente en bosques de pino Son plantas epífitas Y normalmente el Sanderiae ¿Qué le entrega a este híbrido? Son plantas, son flores que duran mucho Y eso es lo que hace Y el Sertsei le da el tamaño y la forma de flor Entonces son plantas muy bien logradas Porque realmente esta floración es exquisita Es sensacional Yo les podría decir que esta planta lleva florecida en Alma del Bosque Fácilmente unos tres meses Y se encuentra en perfecto estado Normalmente los Dendrobium Hay que hacer unos ciertos movimientos de clima Para que aumente las floraciones, etc Esta planta en Alma del Bosque no la hemos tocado Siempre ha estado en clima caliente Junto a las catuleyas Y nos está funcionando perfectamente Es una planta más decorativa imposible Linda para que la tengan en sus casas Linda para que se las gocen Y realmente es una planta absolutamente maravillosa Esta planta me quiero derramar Hablando de ella De su calidad de flor De su tamaño de flor De su Grosor, de su sustancia De su forma de flor Y lo más importante De su color de flor Esta es una planta Absolutamente sensacional Esto es una planta que merece Trabajar Con esta genética Es una planta Que ya la acabamos de polinizar Le hicimos una polinización Por self O sea, a sí misma Para ver si logramos De que se consolide Esta forma Esta color Esta sustancia Esta disposición de flores Número de flores Y todo lo que es ella Yo podría decir Que puede ser de las plantas Más importantes Que hoy tiene Alma del Bosque Esta planta Puede ser campeona En cualquier exposición mundial Yo he recorrido Muchas exposiciones Y nunca Nunca He visto esto Y tenemos plantas En Alma del Bosque De altísima calidad Como son las Miltoniopsis San Miguel Esta No tiene igual Es un color Eso Que les va a decir Esta flor de aquí Ya está polinizada Y ya está un poquito Ajada Ya está empezando A dormirse Porque ya cumplió Su función De que ya no tiene Que seguir siendo Vistosa Porque ya está Preñada Y ya viene Por su En su momento De maternidad Digámoslo así Es una planta Que lleva florecida 15 días Cuando la abrió La primera vez Era mucho más oscura Realmente Es un honor Y un orgullo Ver esta calidad De plantas Las Miltoniopsis Son de difícil Uno Como les dijera Muy difícil La consistencia De sus formas Y de colores Y de las tonalidades Porque si tú cambias El manejo El manejo hídrico Si tú cambias La luminosidad Si tú cambias Las distancias De siembra Si tú cambias La frecuencia De riego La flor Puede cambiar Sus formas Empeorando O bajando Un poquito La tonalidad Del color De esta planta Entonces Hoy se las quiero mostrar Como primicia Esta planta Nunca ha sido mostrada Esta planta Las vexilarias Se encuentran En Colombia Y en el norte De Ecuador Puede estar En alturas Encima De los 1800 metros Hasta los 2200 metros Sobre el nivel Del mar Es una planta Que realmente En la época En el segundo Trimestre del año Son la época De floración En este momento Estamos En A finales De 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 mayo Y nos abrió Este espectáculo De planta Hoy en Alma del Bosque Tenemos unas floraciones Sensacionales Y los quiero aprovechar Y invitar A que vengan Y vean la colección Que realmente Vale la pena Porque tenemos Unas colecciones De otras Miltoniopsis Fantásticas Como la Vexilaria Lenguayana Y que está En este momento En Botón Y en un mes Debe estar apareciendo La Miltoniopsis Alto de San Miguel Que normalmente Sacamos siempre En orquídeas Flores Y artesanías Entonces Les quería presentar A esta hija De mucho orgullo Le digo que De ahora en adelante Va a comer En la cabecera La mesa Porque Realmente Hay que cuidarla Y hay que buscar Propagarla Para que se vuelva Una planta De que Realmente Por esta planta Pueden nacer Muchos Muchos Híbridos A partir De este padre Espero que se lo hayan gozado Y por último Esta belleza De Catleya Golden Select Lemon Chiffon Es uno De los híbridos Yo diría Que mejor logrados Que hay hoy En el mundo Es una planta Con unas características Sensacionales Aquí estamos Viendo una Inflorescencia Con cuatro flores Muy bien Dispuestas Estamos a Dos mil Cien metros Sobre el nivel Del mar Que no es lo mismo Que tener El hábitat natural Por allá A mil metros Ochocientos metros Mil doscientos metros Esto es una planta Que como dice el nombre Huele a limón Pero con una fragancia Con una sustancia Con una forma Redonda De sus flores Con un labelo Totalmente plano Con una forma Sensacional Con una sustancia Que parece un cuero Esto es una planta Que todos Nosotros Los enamorados A las orquídeas Debíamos tener Este tipo de plantas Es una planta Que Que está desarrollándose Supremamente bien Aquí estamos viendo El último El último crecimiento Es Mírela El doble de tamaño Del anterior Quiere decir Que está feliz Con el manejo Que le estamos dando Normalmente Las orquídeas O las plantas Nos entregan Muy buenos mensajes Y nos están diciendo Con Con Esta Con este espectáculo Disposición de plantas Con esta hoja Increíble Con El doble de tamaño Del anterior Con un pseudovulvo Totalmente Turgente Que está feliz Aquí También viene Otra Viene otro Hijo Naciendo Y ya Estamos viendo Que va a ser Superior al anterior Quiere decir Que va a tener Dos frentes Las catleyas Y todas las plantas Normalmente Lo que pasa Es que Los pseudovulvos Cada vez van creciendo Y siendo más grandes El último Que el anterior Y así Uno va viendo Que el cultivo Va bien Si en cierto momento Esta El nuevo brote Va a ser más pequeño Que el anterior La planta Ya no está Tan contenta De estar En ese lugar Y es el momento De que O la resembremos O le cambiamos El lugar Donde se encuentra De pronto Quiere un poquito Más de sombra O un poquito Más de calor O un poquito Más de humedad La planta Nos hablará Y nos dirá Que tenemos que hacer Pero cuando tú Tienes estos crecimientos De esta calidad Y estas hojas De esta calidad Siéntete muy tranquilo Que estás En el lugar ideal Para esta planta Listo Yo pienso Que era rico Que la mostraran Es una planta Que deberíamos Hacerlo muy bien Ahora Aquí les voy a mostrar La embarada Esta planta Tiene aquí Una vara Una alambre La cual se lo puso Juan Esteban Para que La planta Tuviera Una excelente Disposición En el momento De la floración Aquí la vamos Totalmente derecha Y está excelentemente Bien exhibida Ese es el trabajo En equipo Que tiene Alma del Bosque Para garantizar De que todas las plantas Estén creciendo Perfectamente Y aquí tenemos a Lucio Que nos estuvo Acompañando En esta charla Yo creo que se aburrió Un poquito Y se durmió Un rato Pero estuvo Muy juicioso Y atento A todo lo que dijimos Mentiras Este es nuestro Acompañante De Alma del Bosque Para terminar Les quiero Insistir Acompáñenos Métanse en la página www.almadelbosque.com Que nos acompañen Que miren Que miren los videos Que se entusiasmen Usted si tiene una planta Me interesa Que nos acompañe Para que su planta Sea feliz Para que su planta Usted la vea evolucionar Para que la vea reproducirse La vea crecer Sepa cómo partirla Sepa cómo dividirla Y si en algún momento Les llegan a regalar Una orquídea adicional Ustedes En Alma del Bosque Saben Que es la plataforma Para aprender Cómo se maneja Los esperamos Y espero que les esté gustando Este nuevo formato Que estamos haciendo Porque nuestro objetivo Es que ustedes Sean felices Acompañándonos Y aprendiendo De la mano con todos Que nos acompañe Acompañándonos